Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes, abogado Luis Ángel Llerina Mariaca. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones. Sí, para este expediente, del 39-2022-26, se han presentado dos escritos. El primero ha sido presentado por el señor José Pedro Castillo Terrones, en el que adjunta medios probatorios. El segundo escrito ha sido presentado también por el señor José Pedro Castillo Terrones, en donde solicita, se visualicen tres videos. Perfecto. Esos son los escritos que han sido presentados. La opinión, señora fiscal, respecto de aquí está pidiendo que se visite... Bueno, un escrito está vinculado con documentos referidos a su tema laboral, ¿verdad, doctor? ¿Irino? Sí, correcto, magistrado. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Al parecer, el abogado Pachas, abogado de Pedro Castillo, estaría ocupado y mandó a otro señor, otro defensor legal del Chotano. Pero lo que sucedió en la audiencia fue un despilote total, ya que este abogado no sabía lo que estaba haciendo. Y, por supuesto, Pedro Castillo no lo estaba ayudando para nada. Los dos estaban completamente perdidos. No se sabía para qué era la audiencia y, precisamente, la fiscalía trató de poner orden. Al final, el juez llevó a la audiencia que tenía predestinada. Lo cierto es que este otro abogado estaba pidiendo el cese de prisión preventiva. Preventiva casualidad, justamente, cuando destruyen a Patricia Benavides. ¿Será que Pedro Castillo quiere salir o hay algo por ahí escondido, un anticucho, y él está seguro de que va a salir de prisión porque tiene una sonrisa de oreja a oreja? Pero veamos cómo comenzó esta audiencia de Pedro Castillo como nuevo abogado. Y el otro escrito son unos videos. Sí, magistrado, pero vamos a... quería solicitarle la reformulación del pedido. Vamos a efectuar el pedido de revisión de oficio, magistrado. No cese. No, no cese. Vamos a realizar... Porque ustedes, su pedido era cese, pero luego lo adecuaron, ¿me parece? Sí, adecuaron, sí. Sí, originalmente pidieron el 20 de noviembre, o 28, perdón, 28 de noviembre, pidieron un cese de prisión preventiva, ¿no? Ese es el escrito. Solicita el cese de la prisión preventiva. Y luego... Y luego presentaron con el texto... En este de la programación. Es uno donde piden la reprogramación, y fue esa la razón por la que se movió esta audiencia, sobre el CUC de la Defensa, donde... Que habiendo sido reprogramada la audiencia de revisión de prisión preventiva de oficio. Pero originalmente lo que habían pedido es el cese. Vamos a aclarar, magistrado. Y a un minutito, doctor, ahorita le doy ilusión la palabra. Sí, dígame, doctor Elgerina. A ver, señor magistrado, estamos adecuando la solicitud a una revisión de oficio. Ya, que es otra audiencia para más tarde, que tengo programada también con ustedes. No, no, el otro expediente. Es el otro expediente, correcto, es el 05. Sí, sí, doctor. Ya, eso es el 039 nada más. Sí, así es. Ya. Sí, doctora. Ya, pero respecto de estos videos, ¿te han pedido? Eh, en el caso... Ah, perdón. Doctora Galenca. Sí, señor juez. Solamente por cuestión de orden y como cuestión previa. Efectivamente, como usted ha manifestado, la defensa técnica del señor Castillo Terrones ha presentado un escrito solicitando el cese de la prisión preventiva. Y usted ha convocado a esta audiencia precisamente para discutir el cese de la prisión preventiva. En todo caso, si bien es cierto que también el artículo 283 del Código Procesal Penal que ha sido modificado recientemente por el decreto legislativo 1585 establece en el inciso segundo la obligación de parte del juzgador de revisar si continúa permaneciendo en el tiempo los elementos de convicción que fueron sustento para ordenar la prisión preventiva. Sin embargo, como he indicado, es necesario y también, conforme también el artículo 283 indicado señala en el primer inciso, la parte recurrente tiene el derecho también de concurrir y pedir a su despacho el cese de la prisión preventiva. Y si se ha convocado la audiencia para ese efecto, tenemos que dilucidar o debatir en relación al cese. Y para ello, la parte recurrente debió de presentar o indicar a su despacho cuáles son aquellos elementos de convicción que ha presentado con posterioridad a la imposición de la medida coercitiva que deben ser evaluados para que establezcamos de que efectivamente ya no existe la intensidad de los elementos de convicción que fueron tomados en cuenta al momento de la imposición de la medida coercitiva. De lo contrario, en todo caso, estaríamos pretendiendo que el señor solicite el inicio de una audiencia de cese de prisión y luego lo varíe y en lo posterior será, oiga, yo he pedido que se evalúe esto y requerirá otra actuación, en todo caso, en audiencias que solicite. Creo que por cuestión de orden debiéramos de dejar sentado de que si ha solicitado el debate de una institución que establece el artículo 283, no podemos variar en el sentido de que tenga que usted hacer la revisión de los presupuestos si continúan existiendo a la fecha que fueron en su momento analizados y sirvieron de fundamento para imponer la medida coercitiva. Por esa razón, insisto en que esta audiencia se ha convocado para debatir el cese de la prisión preventiva solicitada originalmente por la defensa técnica de Castillo Terrones y se realice en ese sentido la audiencia y el debate respecto de ese cese. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Tal como lo había mencionado, también el 30 de noviembre hay un recurso del señor Castillo donde dice solicito que se adecue al decreto legislativo 1585 el pedido de revisión y cese de prisión preventiva. Ese es el... Doctor Llerena, este es el recurso al que yo me refería. Sí, sí, magistrado. Lo que nos... El artículo... El decreto supremo que regula es el 1585, publicado el día 22 de noviembre, en el cual señala en la modificación del artículo 283 y señala lo siguiente, cesación de prisión preventiva y revisión de oficio. En esta etapa procesal, magistrado, le estamos solicitando la revisión de oficio. Es decir, sí se va, se tiene que evaluar la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición, así como los elementos de convicción recabados con posterioridad inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Es decir, no estamos variando sustancialmente, sin embargo, estamos solicitando en mérito a esta modificación del 283 la revisión de oficio, magistrado. Igual va a tener que emitirle. Doctor Rodríguez, disculpe, está la defensa del señor Castillo para que haya usted pensado de continuar en la vigencia. Muchas gracias, Pecho. Gracias, señor. Bueno, venía. Doctor Rodríguez, ¿alguna opinión? Sí, doctor. Bueno, por nuestra parte, en un principio, esta audiencia ha sido ya reprogramada. En un primer momento se solicitó una asesoración de prisión preventiva de parte. De ahí, el abogado de la defensa del señor Pedro Castillo solicitó también una revisión de oficio de la prisión preventiva. En todo caso, doctor, dejamos a su consideración si estas dos pretenciones o el desistimiento de una de ellas parece de la defensa técnica del exceso de parte y que realmente se discute el oficio. Dejamos a su consideración para que se pueda realizar en esta sola audiencia. Gracias. Unos minutos. La solicitud de la defensa del señor Castillo inicialmente fue de un cese de prisión preventiva. Posteriormente, en los dos días de pedir el cese, solicitó la revisión de oficio de conformidad con el decreto legislativo 1585, después de expedido el 22 de noviembre del 2023. Sobre el articular, la regla procesal está contenida en el artículo 283 del Código Procesal Penal que establece cesación de la prisión preventiva y revisión de oficio. En concreto, lo que establece esta regla es que originalmente establecía que si la defensa de la persona que se encontraba con el cumplimiento de una prisión preventiva solicitaba el cese de la prisión preventiva, el juez debería señalar una fecha de audiencia y realizarla esta y considerar si ocurren o hay nuevos elementos de convicción que favorezcan la posición de la defensa en el sentido de que se declare el cese de la prisión preventiva y tenía como alternativa imponer una medida de menor impensión. La modificación en lo sustancial lo que establece es que sin perjuicio de la solicitud de cese de prisión preventiva que puede ser la defensa, además los jueces hoy tenemos una obligación de revisar las prisiones preventivas transcurridos seis veces desde el inicio de la ejecución de la fecha. Entonces hay dos vías por las cuales en el fondo lo que se pretende es el cese de la prisión preventiva. Y para ello lo fundamental es evaluar si hay nuevos elementos, hay nueva evidencia, nuevos que podrían llevar a una decisión que favorezcan la defensa. Eso es en concreto lo que se realiza. Y hasta acá este resumen informativo, te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.